El municipio sigue trabajando en la importancia de concientizar a la comunidad sobre las normas de tránsito y en este marco, desde la Agencia de Seguridad Vial, estuvieron presentes en el Asilo de Ancianos del Hogar San José con el desarrollo del programa Voy Seguro, con la idea de expandir la llegada del proyecto y compartirlo con los adultos mayores. Nos encontramos con Mario Almedo, Subsecretario de Control Ciudadano. Subsecretario, ¿cuál es la importancia de seguir aplicando este programa a las diferentes instituciones de la ciudad? Sí, como vos decís, estuvimos en el hogar de San José a pedido de ellos para dar una pequeña charla desde el Departamento de Educación Vial a los abuelos para su manejo en la vía pública y sus cuidados y ellos mismos contaron su experiencia de lo que se encontraban cuando salían a caminar y andar ahí en los alrededores y los problemas que tenían. Entonces, fue una charla muy importante y como verás, el Departamento de Educación Vial que fue creado este año por el señor Intendente, toca todas las edades porque arrancamos del jardín de infantes, primaria, secundaria y ahora también los abuelos que es muy importante. ¿Qué valoración se puede hacer sobre este proyecto, este programa que se viene aplicando desde que se creó el Departamento de Seguridad Vial y cuál es la repercusión que tuvo en las diferentes instituciones a día de hoy? Mirá, esto arrancamos en el 2018 cuando se creó la Subsecretaría de Control Ciudadano arrancamos con el proyecto Voy Seguro y ya llevamos prácticamente casi 60.000 chicos a los cuales hemos dado charlas estando en todas las instituciones y también en el verano e invierno en las distintas instituciones que hicieron colonia de verano e invierno. Y es muy importante porque es el puntapié inicial para los próximos conductores que se tomen conciencia y sepan de las normas de tránsito y que ya desde chicos están en convivencia con la vía pública.